No, no, nosotros somos trabajadores Y aquí me encuentro con los mejores compositores de la improvisación Nuevamente, sigue la acción Ok ¿Yo primero? Ok 3, 2, 1, tiempo A veces los choferes se parten con sus mamadas No nos dejan subir, nunca nos quieren dar entrada No nos dejan subir, esos pinches chavalas Porque escurran al libro solo por sus portadas Por la portada necesitan monólogos Si abres este libro te quedarás en el prólogo La verdad que no hay ecosistema Llegó el cirán sin el problema Hoy lo pongo con la improvisación Mientras el paya me graba, claro como una GoPro Problemas en temas, lo suelto es el dilema Me siento como algo que sube la marea Esta es la crema, me pasa, me pongo el peso Por eso el progreso, si salgo y leso el queso Reparto problemas, reparto y a cualquier pase Yo me adapto Por eso no, después Problemas en el mundo Improviso voy aquí con mis amigos Lo que yo pongo en la rima es que siempre hago mafia De una de esa madre no a subir a esa calafia Sube a la calafia, él le dice no y eso para mí está chafa Este vato ya se sube a la calafia, por fin Este vato ya lo fue ya troleando Ahora nuevamente el payaso con este homie ya se está acoplando Somos cuatro, no lo niego Tampoco tú me hables de tu ego Háblame primero de tu buen corazón Sube a tiempo este vato que entró De improvisación en acción Yo, 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 yo Chistolin, chistolin Yo no te pongo rechazo No seas rapero, te flipas más como payaso Es lo que digo Este el chido es mi hermano Demostrando todo el talento aquí mexicano A pesar de que al payaso aquí enfrente lo viste Puedes darte cuenta de que mi carrera no es un chiste Lo viste Ya saboreé la derrota Y luego las victorias irán por cosa camota No explotas Al momento que yo rimo No sé si me entiendes, primo Por eso sale carísimo Esto es explícito Un movimiento sísmico Cada que derribo con la tierra todo elírico Esto es como un movimiento sísmico Yo ojo escritura más láctima que los hieroglíficos Porque ya sé, siempre que se pone Cuando toma el verso mi rima es quien compone Hoy lo que pundo con el rap y la fluidez Mientras que en el segundo va en el 2, 26 Lo mío si es fluidez Voy fluyendo como un pez Me sale natural, me sobresalgo Soy el del mes Me secito con el flow que es un delito Cuando yo los decapito Que el rap es el requisito Espera, detengo la rima Yo voy pro más Él ama el hip hop Loco empezó con el break dance Yo lo que se pone con la rima No doy tregua Y hago un también un helicóptero Pero con la lengua Eso fue tan solo un accidente Se habla de freestyle Yo sí soy un buen planeta Esto se llama freestyle Debes tener cuidado Mi compa la verdad que los pies pues los ha elevado Pero debes tener mucho cuidado carnal Y aguachaste de que ahorita se te caiga el celular Porque trucha Yo voy a un mar a salvatruch Escucho rimas Rimas en muchas Rimas lo que hago Porque yo estoy en tarolas Unos levantando críticas Y otros levantan colas Pasado de verga Mi compa es un talento Sobre escuchando Yo siempre me encuentro a tiempo Yo estoy chingando a la verga con talento Que soy como mi compa Sacando estos movimientos Experto, modo bien perfecto Soy maestro Aquí se acaba todo Aquí se acaba todo el tiempo Así que señores Aquí estamos Como siempre Con la buena improvisación Woo Woo